de la ley ómnibus y la presión hacia los gobernadores para que den su acuerdo, porque si no, no iba a haber un peso. Al menos es una frase que trasciende y que termina generando la salida de un ministro a quien se culpa de haber filtrado esa información. Sí, una frase, por cierto, que nadie desmintió a esta altura. Y eso también tiene que ver con, quizás, entender que el motivo real de la salida de Ferrero no tiene que ver con lo que pasó en la reunión de gabinete estrictamente y quién filtró o no filtró la información, sino que responde a otras cuestiones, por ejemplo, a algunas internas muy feroces que venía manteniendo en particular, con Nicolás Pose, el jefe de gabinete, funcionario que representa internamente, digo internamente porque prácticamente no le conocemos la voz públicamente, ni siquiera fue a exponer al Congreso al momento del plenario de comisiones para defender los detalles del articulado de la ley ómnibus, pero Pose representa los intereses de mi ley. ¿Qué te dicen dentro del gobierno? Nicolás es Javier. Bien, Martín Yarchora es gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Yarchora? Jessica, vos y el equipo de la Nata los saludan. Hola, Jessica, un gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todo el equipo y a todos los argentinos. Bien. ¿No va a haber un peso si los diputados de Córdoba no aprueban el proyecto? A ver, nosotros vamos a votar cada uno de los artículos convencidos que es lo mejor para la Argentina y defendiendo los intereses, no solo de los cordobeses, sino también del interior de la patria. Hay muchos artículos que tienen una visión totalmente unitaria de la Argentina, que no tienen ninguna consideración sobre lo que pasa en el interior de nuestro país y son prácticamente invotables, así que habrá que hacer las modificaciones. Pero también somos, digamos, como gobierno, los que estamos apoyando la gobernabilidad, los que hemos firmado el dictamen para que pueda haber un debate de la ley. Y bueno, artículo por artículo, cada uno sabe lo que tiene que hacer en su leal convencimiento de lo mejor para la Argentina. Y después hay artículos que tienen que ver también con la defensa de los intereses de cada una de las provincias. Así que después la farándula de la política quedará de lado. Uno no sabe lo que dice, lo que no dice, lo que se escribe, lo que no se escribe. Eso a mí, la verdad, me tiene sin cuidado. Aquellos que gobernamos desde hace tiempo, hay que tener el temple necesario y el valor necesario para, en estas situaciones de crisis, tener en claro las convicciones y poder ayudar a que Argentina salga adelante y tener un rumbo, un país como el que nos merecemos. ¿Usted no lo sintió como una amenaza? Tenemos recursos naturales. En mi persona, no, yo nunca, no escuché que nadie nos dijera una cosa así. Por eso digo, si eso es parte de la farándula, como digo yo, de los comentarios, que a veces yo no me guío por lo que a veces se lee en un medio o en otro. Pero más allá de lo que se lee en el medio, ayer aparece esta frase que se la adjudica el presidente. Bueno, pues yo no voy a... Más allá de eso, si escuchamos, primero a través de redes sociales, lo escribió el ministro Luis Caputo en ese sentido, y Manuel Adorni, el vocero presidencial, en más de una oportunidad habló del ajuste para las provincias en el caso de que no se aprueba la ley. ¿Eso cómo le cae? Lo que sí sabemos que sucedió indefectiblemente. Sí, yo... A ver, qué quiero... A ver... Nosotros... Argentina es un país federal. Ustedes me habrán escuchado a mí hablar de un error de concepción y que es uno de los problemas por los cuales Argentina no puede justamente progresar ni crecer. Argentina puede producir tres veces más de lo que produce. Entonces, yo siempre planteo que si no hay un plan productivo y un plan de generación de riqueza, de trabajo y de producción, no hay plan fiscal que cierre. Entonces, cuando nosotros planteamos la defensa de los sectores productivos y de no volver, errores que ya se hicieron en otras épocas de Argentina, cuando se ataca al sector productivo, cuando se le colocan impuestos que directamente lo que hacen es cerrarlos. Después, al año, no rinden ni en lo productivo ni en la generación de trabajo porque le pones un impuesto que haces que no puedan exportar o que directamente tengan que cerrar. Y entonces, después, no solo no te sirve como una medida fiscal porque al año no estás recaudando absolutamente nada, sino que aparte después te sumás un problema social porque al cerrar una fábrica o una empresa o un taller, los vecinos quedan desempleados. Entonces, sumás un problema social en la ciudad. Y nosotros, como gobernadores, tenemos que defender nuestras provincias y tenemos que defender también a los municipios. Nadie habla, pero recordá que si vos no defendés a las provincias, lo que hacés también es tirar al fondo del mar los municipios. Y el Congreso Nacional está compuesto de diputados y senadores que viven en provincias y que viven en municipios. Así que, si tenés una postura totalmente contraria al pensamiento de la Argentina, al pensamiento de los intendentes, al pensamiento de los gobernadores, es muy difícil poder sacar un paquete legislativo. Ya llora Marina Calabro, lo saluda. ¿Cómo le va? Primero le hago una acotación al margen, se lo digo amorosamente. La comparación con la farándula, la verdad que no sé si es demasiado feliz porque la verdad que a veces la casta política, al lado de la farándula argentina, creo que sale perdiendo. Con lo cual, la verdad que el comentario despectivo sobre la farándula me parece que no termina siendo una buena metáfora. Pero usted diga lo que quiera. Yo defiendo a los míos. Usted entenderá. Mi padre fue parte de la farándula. Y la verdad que al lado de muchos políticos argentinos, digamos, huelga la comparación. Por eso, la verdad que me resultó bastante molesta la metáfora. Pero no importa, es una cuestión muy menor respecto a lo que estamos charlando. No, déjeme hablar. Sí, sí, por supuesto. ¿No me deja hablar? Sí. Cuando usted termine, por favor. Listo, yo terminé. El punto ese lo terminé. Bueno, no, no lo dije desde el punto de vista despectivo, sino que ustedes saben que cada actividad tiene como comentarios que uno habla, que uno dice, que el otro contesta, sin ser despectivo. Si no, no confundir una actividad con la otra. Entonces, yo no tengo por qué andar contestando la que dice uno o el otro. Así que, no, no tuve la intención de ser despectivo, sino que es de otro rubro. Perfecto, vale la aclaración. Bien, con respecto a la ley ómnibus, le quería preguntar por el capítulo económico y su posición sobre los dos temas más sensibles, que son la movilidad jubilatoria y el tema de las retenciones, y también, aparte, por la ley que envió el Poder Ejecutivo para retrotraer lo que fue la modificación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Bueno, vamos por temas. Hay muchos puntos que... Hoy es el Día de la Educación del Ambiente, y la ley no avanza absolutamente nada en el ambiente en la Argentina. Así que, si uno desglosa los artículos que existen en la ley, hay muchísimos puntos que son contradictorios. Están las privatizaciones de casi todas las empresas de Argentina. Yo no estoy de acuerdo en privatizar YPF, el Banco Nación, ARSAP. FADEA. Hay un montón de empresas que me parece que no tienen sentido privatizarse, sino que son estratégicas, y otras que pueden ser incorporadas al capital privado pasando por el Congreso. Hay un montón de leyes, inclusive, que se meten en competencias provinciales y municipales. Con respecto a las retenciones, vuelvo a aclarar. La retención es un impuesto malo en todos lados. En el mundo, uno premia la exportación. Premia la exportación. ¿Por qué? Porque es llevar trabajo argentino, en este caso, a otro país. En el mundo lo tienen muy claro, que ganar mercado es eso, ¿no? De hecho, hay muchos lugares que subsidian la exportación. Bueno, acá venimos equivocados hace tiempo, metiendo retenciones, castigando al que exporta. Ahora castigamos peor, porque ahora vamos por las economías regionales, por la metal mecánica, por los muebles, por todas las actividades. Le quiero decir que cuando uno escucha retención, aprovecho para aclarar, todos escuchan como que es para el campo, y la retención es un derecho a exportación, que ahora va sobre todos los sectores, ya no sobre el campo. Y aparte con un error peor, que es ahora vamos, más retenciones, mientras más valor agregado le pones. O sea, si vos exportás con grano, pagás una retención, y si le das un valor agregado, pagás más retenciones. Bueno, esto ya es el manual contrario a toda situación. Porque en definitiva, el mundo lo que tiende es a dotar de valor agregado, justamente para generar trabajo in situ, y poder exportar productos con mayor valor, con mayor trabajo, y no exportarlo como materia prima. Este es un manual que lo aplica. No es un manual ideológico, ¿no? De un partido o de otro. Este es un manual, por ejemplo, en materia de agro, tenés el modelo de Brasil o Estados Unidos. Dos países, si querés, que hay consideraciones ideológicas distintas, los dos aplican de la misma manera. Que también ahí entra la discusión en biocombustible, que es otro de los temas que tenés en la ley. Entonces, nosotros defendemos la producción, el trabajo, creemos que Argentina sale con más producción, con más trabajo, y que con una visión productiva, construís tu esquema de planificación fiscal. Con una visión fiscal, sin tener la visión productiva, lo único que haces es que el otro año te vaya peor. Porque los impuestos que generás, que terminan pagando siempre los mismos, en definitiva, pero de acuerdo a dónde los pones, pueden ser, en algunos casos, tan distortivos, que termines matando la actividad productiva a la cual le querés cobrar. Entonces, acá le quiero hacer una pregunta muy puntual, que es, los artículos vinculados a retenciones, ¿usted no avala ninguna suba? Ninguna. Ni las que tienen que ver con el campo, Pero no voy a hablar una suba de derecho de exportación. Perdón, ni las que tienen... Soy Cecilia Bufler, perdón que lo interrumpa, pero para precisar. Sí, Cecilia. Hasta acá hemos escuchado, en este programa, varias oposiciones a la suba de retenciones, al complejo agrícola, ¿no? Sí. Sobre todo a la industrialización de los cereales. ¿A usted, o la posición es que Córdoba también se oponga a las retenciones industriales? Está muy bien la pregunta. A ver, yo me opongo a los derechos de exportación. Estamos hablando de, qué sé yo, de productos de soja texturizada. A veces uno sabe que se utiliza para la alimentación, en algunos casos, tanto en algunos casos animal o vegetal. Hace años atrás, muy pocos años atrás, nosotros les mandábamos la soja, salía en granos, para que veamos la locura. Mandábamos la soja en granos y nos vendían a la Argentina las sojas texturizadas. Hasta que algunos emprendedores empezaron a hacer soja texturizada en Argentina, ahora le ponemos un impuesto por ciento de lo que van a ir fuera, directamente que van a seguir. Vamos a seguir mandando los granos y vamos a tener que comprar texturizadas afuera. Se está entrecortando un poquito ahora, Ahora, no sé si se está moviendo, se entrecorta un poquito la comunicación, pero sigamos adelante ahí, a ver. Sí. Entonces, exportar en Argentina valor agregado en metal mecánica es muy difícil. Exportar en Argentina valor agregado en la industria del mueble, ni les digo. Entonces, acá tocan todos los derechos de exportación. Y aparte, fíjate la falta de experiencia, ¿no? Todo el 15. ¿Vos crees que una actividad con otra podés poner el mismo valor? Acá hicieron un Excel. 15 a todo. Chao, no importa. No veamos si es del interior de la Argentina, si es acá a la vuelta, si es cerca del puerto. No veamos cuáles son los niveles de competitividad extranjera. No veamos cuál... Nada. Todos al 15. Y después empezaron a porotear. Bueno, no, vos siete, vos ocho. Bueno, aparte, en la suma total, de acuerdo a lo que dice la dirección de administración del Congreso, son 1.500 millones de dólares. Destruís toda una economía regional, microregional, le complicás la vida a un montón de sectores para no exportar. A ver, tenés un poco de innovación y buscás algún otro sistema impositivo para poder compensar. Porque en definitiva, total, lo van a pagar igual. O sea, ¿quién paga? Y los sectores que generan trabajo e ingreso. Lo que pasa es que vos, una cosa es pagar un impuesto que te cargue en tu costo operativo algo más, y otra cosa es meter un derecho de exportación que directamente te saca del mercado. Esto le sucede a los vinos también. ¿Sabes lo difícil que es poner un vino argentino en un mercado mundial o cualquier producto? Porque estamos hablando de productos con marca. Se ha anunciado que ha dado marcha atrás, ¿no? El vino es uno de los casos. Creo que en parte. Creo que lo bajó a la mitad. Pero ya a la mitad vamos a perder un montón de mercado. Y están buscando tomar una posición. El valor económico, el total de las retenciones, hoy es más un capricho que una medida. Pero es parte de esta mirada unitaria, de capital. Si vos venís al interior y ves el sacrificio que hay que hacer para poder construir una economía regional, cuando no tenés obras, cuando te falta de todo, cuando estamos lejos de los puertos, cuando no están los caminos, los ferrocarriles. Lo que es poder vender un producto del interior de la Argentina afuera. Bueno, después viene uno y arma una tabla de Excel en algún despacho y le pone a todo lo mismo. Bueno, no vamos a permitir que revienten el tejido productivo de la Argentina. Por lo menos, no me cuenten a mí, parece. ¿Van a tomar una posición conjunta a los gobernadores? Porque, por otro lado, miro lo que hizo el gobernador de Tucumán, Jaldo, que directamente uno de sus diputados firmó el dictamen y negoció él para la provincia algunas cuestiones vinculadas al azúcar y demás y va a apoyar. Entonces, ¿cómo va a ser la posición suya si está hablando con otros gobernadores? No, nosotros firmamos el dictamen también. Por eso el dictamen tuvo mayoría. Bueno, pero con los puntos... ¿Sabe que hay puntos que son los más conflictivos? Yo no creo que el gobernador... No, a ver. No sé cómo firmó el dictamen el gobernador de Tucumán. Yo estuve conversando con él porque claramente en biocombustibles tenemos que llegar a una propuesta en conjunto. Lo que está hoy en biocombustibles tampoco deja conforme a nadie. O sea que hay que trabajar para una propuesta en conjunto. Entonces, yo creo que va a haber un debate tema por tema. Ahora bien, nosotros también firmamos el debate, firmamos el dictamen, lo firmamos en general y, en particular, vamos a tener licencias. Así que no sé por qué fuimos de los que colaboramos. Porque me parece que la ley ya está, ya se tiene que... Tenemos que pasar a otra etapa. Hay que debatirla, aprobarla. Si hubiera más tiempo, siempre es mejor. Se van incorporando, inclusive, en este dictamen, nuevos artículos. Se han incorporado nuevas cosas. Entonces, bueno, cada vez que se incorporan nuevas cosas, son nuevos temas. Recuerden que se debaten temas, muchísimos temas, ¿no? A mí me preguntan, por lo general, por producción, porque somos productivistas, desarrollistas. Porque estoy convencido que la Argentina va a salir con un esquema de producción y de generación de empleo. No con un esquema solo fiscal. El esquema fiscal es importante, pero si no tenés el plan productivo, después no podés cumplir el esquema fiscal. Y, bueno, yo trato de insertar siempre una visión de empleo y de trabajo. Y de desarrollo federal. ¿Ya llorá? Siempre. Me parece a mí que ese es el camino de la Argentina, ¿no? Cuando uno dice, vamos a paralizar las obras. Ahí está. Bueno, si paralizamos el gasoducto, si paralizamos todo lo que tiene que ver con la minería, si alguna vez no hacemos los planes estratégicos del interior para bajar la competitividad logística, ¿cuándo vamos a construir los pasos a las fronteras con Chile para poder sacar nuestros productos al Pacífico? Bueno, es la agenda que no está. Por eso, justamente, le quería preguntar. Hablaba antes y recién lo repetía de las obras, los caminos, las rutas, el gasoducto, etcétera, etcétera. Se acaba de ir el ministro que tenía, del gobierno, digo, que tenía, bajo su responsabilidad, bajo su órbita, lo que tiene que ver con obra pública, el ministro de Infraestructura. Le pregunto primero, ¿qué relación tenía, desde lo político, por supuesto, no me refiero a lo personal, con Guillermo Ferraro, en cuanto a los pedidos que usted, o ustedes, como el grupo de gobernadores, había planteado, y qué respuestas venía teniendo, y qué cree que debería pasar en ese rubro puntual en el gobierno? Yo, la verdad que tuve dos entrevistas con él, me pareció una persona competente, capaz, comprometida. Bien, ahora, por supuesto, no sé cuáles fueron las razones de la separación. A mí me atendió con... muy bien, o sea, que no tengo nada para decirle. Y cuando uno tenía las entrevistas, hablamos un poco de esto, de las obras. A mí me parece que hay un montón de obras... Después se corrigió, ¿no?, el tema de parar, que me pareció muy bien. Porque nosotros tenemos obras con créditos internacionales, que es... Que hay obras con créditos internacionales que, inclusive, cuando las parás, te penalizan. O sea, terminás pagando más. Entonces, me parece que nosotros, cuando vos tenés un momento de crisis, en la cual claramente la Argentina está, y nosotros también, una cosa es decir, paro todo, y otra cosa es decir, bueno, voy a hacer lo que pueda. Hay obras que no hay que parar porque son créditos internacionales, que hay que seguir. Y hay otras obras que las tendríamos que hacer, cueste lo que cueste, aún con el esfuerzo de todos los argentinos, porque son las obras que van a revertir la situación de Argentina. Argentina importa gas. Y nosotros tenemos la segunda reserva de gas del mundo. Pero no la podemos conectar, porque no tenemos un gasoducto, no tenemos el caño, para que todos nos puedan entender. Ese caño, a nosotros nos puede hacer que, si lo llevamos y lo conectamos a un subsistema latinoamericano, poder exportar gas a Brasil, poder revertir, como dicen algunos, y hasta exportarle gas a Bolivia, poder bajar nuestro costo energético, poder dejar de importar y empezar a exportar. Imagínate si esa obra es estratégica. Podríamos tener un ingreso de divisas por gas que nos permita no depender solo de la lluvia, porque ustedes saben que nosotros no tenemos balanza comercial, tenemos balanza agraria. Argentina, de acuerdo a cómo le va la cosecha, es de acuerdo a su perspectiva de exportación. Entonces, el otro año perdimos, algunos calculan, más de 14.000 millones de dólares por la seca. Córdoba, para que ustedes sepan, ponemos 3.500 millones de dólares en exportación en el país. Cuando algunos cobran regalías, nosotros pagamos exportación. Imagínate lo que sería Córdoba con esos 3.500 millones de dólares, dando vuelta año tras año en nuestra provincia, en los productores, en cada uno de los pueblos, Le quiero hacer la última, porque estamos sobre las noticias, que es un tema importante y que es ganancias. ¿Usted va a apoyar la imposición nuevamente de la cuarta categoría de ganancias, el proyecto que envió hace unos días el gobierno al Congreso de la Nación? Yo creo que hay que llegar a un acuerdo con los sectores industriales, con los sectores del trabajo, y empezar a volver a generar una categoría, pero que tiene que ver con los altos ingresos. Ahora, ¿qué son altos ingresos en Argentina? Bueno, hay que sentar, hay que dialogar. ¿Qué es un tema que tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que empezar a dejar de tener una postura de no diálogo para empezar a dialogar, para empezar a sentar los actores, y para buscar consenso, como se sale en cualquier país. Entonces, hay que buscar un consenso, armar un impuesto que tenga que ver con altos ingresos, buscar también una progresividad que hoy no tiene. Ustedes saben que hoy creo que ronda 1.800.000 si te pasas del 1.800.000, te entra un 35% directo. Se rompió la progresividad. El proyecto de ley recupera esa progresividad. Por eso, yo creo que se pueden consensuar. ¿No está de acuerdo con el proyecto de ley o sí? No, yo creo que hay que llegar con un consenso, hay que llegar con un consenso. No, metemos una cosa y después vemos. Hay que hablar, hay que consensuar, hay que ir a altos ingresos, hay que ver principalmente, y yo creo que eso se podría consensuar con los sectores de trabajo. Porque, a ver, los sectores de los trabajadores defienden a los trabajadores, no defienden a los altos ingresos. Entonces, yo creo que hay que ir... Hasta acá defienden a los altos ingresos, mire. Lo podemos discutir. Las paritarias perdieron todas, la CGT no movió un pelo, y sí movió un pelo para sacar la cuarta categoría de ganancias. A ver, lo que yo digo es que hay que dialogar, y la verdad en Argentina, con este nivel de inflación, que este mes vamos a estar rondando también arriba del 20 seguro, con 24, 25, de acuerdo a la provincia de la Nación, naturalmente ya cada vez los altos ingresos se te licúan más. Pero en algún momento hay que llegar a algunos acuerdos. Si no avanzamos en acuerdos nacionales, va a ser muy difícil. Si creemos que se puede gobernar por decreto, bueno, hoy uno mete un decreto, mañana el otro mete otro decreto, vamos en una Argentina pendulada. Nosotros necesitamos a Argentinas con acuerdos multipartidarios, multisectoriales, que le den seguridad jurídica, que le den seguridad a largo plazo. Ningún país sale gobernando por decreto, o gobernando con uno solo. Necesitamos juntarnos. Y nosotros hemos tenido toda la voluntad de construir esta Argentina nueva, de decir, hemos votado la posibilidad también de que se debata la ley. Igual de lo que hizo el gobernador de Tucumán y muchos otros gobernadores y dirigentes que dijeron, bueno, iba a ser un problema que no se vote el dictamen porque iba a causar internacionalmente como una pérdida de legitimidad del gobierno. Bueno, ahí está. Se votó el dictamen en general, pero en particular tenemos un montón de diferencias. Hay cuatro días ahora para que nos convoquen a cada uno y todo lo que digan, nadie se va a mover de la postura que tiene en defensa de los intereses. Ahora sí, se pueden buscar otras alternativas. Hay que ser innovador. Hay que decir, bueno, a ver, este punto es tantos millones de dólares. Bueno, ¿por dónde lo podemos sacar? Porque total, los que pagan son siempre lo mismo. Lo único que están pidiendo es que en vez de que le des una medida que directamente te cierra la fábrica o te cierra la empresa porque estamos en metal mecánico, no hablamos solo de agro. Bueno, a ver, poneme la medida de esta manera que yo te voy a pagar pero me permite seguir teniendo mercados y seguir aguantando esta época tan difícil de Argentina sin tener que despedir ni echar empleo. Sentémonos a dialogar. Abramos canales de diálogo. No hay imposición. Veremos qué pasa. La sesión está citada para el martes. Veremos si eso se sostiene y si hay algún tipo de diálogo posible. Muchas gracias, gobernador, por la entrevista. No, gracias a usted. Martín Chargora, gobernador de la provincia de Córdoba. Hay una rebelión de gobernadores y algunos sectores que no quieren cambiar su posición respecto de temas muy puntuales que hacen al paquete fiscal y que de no aprobarse finalmente va a ser el gobierno, como lo viene diciendo el ministro de Economía Luis Caputo, quien va a tener que avanzar en un ajuste mayor. La gran pregunta es quién asume el costo de ese ajuste porque de alguna manera lo que planteaba ayer desde el punto de vista comunicacional del gobierno es que quieren socializar ese impacto del ajuste hacia también las provincias, lo cual en definitiva es Guatemala, guatepeor, es lo mismo. Estamos hablando de un impacto que se va a venir muy fuerte y no pareciera ser, no sé cómo lo ves, Manu, estamos sobre las noticias, pero después podemos desarrollar esto si efectivamente puede haber algún tipo de acuerdo. Hoy, al día de hoy, no. Hoy está complicado. deactivado. ¡Suscríbete al canal!